Subtitulado por Jnkoil Sí, rot. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al ti con el Esasν Blendio! ¡istyterous expression! ¡Gracias! 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 ¡Aiona, mamá! ¡F Kayden! ¡F Kayden! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ficky el camino! ¡Ya! 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 ¡Oh, veó! ¡Oh! ¡Oh, veó! ¡Oh, veó! c wiejejeje caussa el osito carnerno mira la mamá mira la mamá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.